Voy a ponerlo acá porque no veo. Luego de tantas cuentas regresivas, incluidas aún las de comienzo de año, el UPD, el UBI, la fiesta de los jueves, para algunos también el UUD, son cosas que inventan, y para la mayoría la fiesta de ingresados. No dejamos atrás ni olvidamos esta fecha, la de hoy, que no por ser la última es la menos importante. Llegamos a fin de secundaria, se cierra la etapa, la rutina de la que día a día nos quejábamos sin saber que hoy realmente llega a su fin. La cual extrañaremos, aunque hoy digamos que no. Gracias a estos naturales, por las risas, los momentos, el aguante, la buena onda, obvio no todo fue color de rosas. Pero aún así, gracias, se va a extrañar las tonterías del grupito de los chicos del fondo. Voy a extrañar explicar química en la hora que sea, las charlas generales de Fede, los gritos de Pierina y la buena onda de los profes. Una trayectoria de 12 años, pero hoy nos enfocamos en los últimos 6. Llegó la entrega de diploma. Mis palabras no solo van para mis compañeros, sino también en agradecimiento a quienes fueron parte de este paso por la secundaria. Directivos, preceptores, profesores, que muchas veces fueron quienes nos ayudaron a remar. Y padres, que no veían lo que ocurría dentro de la institución, pero siempre dispuestos para todo. Se finaliza la etapa, costó, pero cada caída, esfuerzo, situación, lo vale y lo va a valer siempre. Lo logré, se logró, lo logramos. Nos estresamos, sufrimos, lloramos, nos enojamos, pero también reímos y aprendimos. Hoy sí puedo decir que cerramos una etapa, pero vamos por una nueva. Este es el fin y les deseo lo mejor en la etapa nueva que decidan comenzar. No teman buscar nuevos caminos, todo se logra. Hoy se logró cerrar una etapa que nos deja puertas por recorrer. Autoridades educativas, directivos de la unidad académica, colegas, familias y obviamente a los egresados. Este nuevo acto de egresados es una celebración, obviamente porque despedimos a una nueva promoción de egresados. Pero a su vez estamos reconstruyendo la educación después de una pandemia. Por lo tanto, qué mejor ocasión para realizar un balance. Tuvimos una presencialidad plena. Participamos del Parlamento Juvenil Mercosur, de la Feria de Ciencias. Hicimos casi 40 salidas educativas. Tuvimos una participación en la Semana de las Artes y en la Semana de la Educación Física que trascendió las paredes de las aulas. Y sí, el 2022 nos enseñó que a pesar de todo, seguimos en camino. Obviamente, un gracias eterna a todo el equipo de la Escuela Secundaria San Martín que como todo grupo humano sabemos que tenemos aciertos y errores. Pero que desde el profesionalismo, la humildad y la humanidad día a día nos acompañamos mutuamente para ir todos en la misma dirección. Reencuentro fue la palabra que nos surgió con Natalia y con Clara como para resumir este año. Que como todo reencuentro, hay momentos lindos y feos. Hay días blancos y días negros, días con tormentas, días con mucho sol. Hoy es un día lleno de alegría, emoción y de orgullo. Sí, porque hoy son más de 100 nuevos jóvenes que se suman al grupo que dice Yo egresé del San Martín. Acá estamos, celebrando el egreso de cuatro sextos. Un sexto naturales, que no son muchos, pero supieron encontrarse y formar un equipo. Hasta quisieron jugar a la play un día. Un sexto sociales. Un sexto sociales, que costaba entrarlos al salón, pero era para hacerles ejercitar las cuerdas vocales a Patricia. Un sexto economía, que los disfruté cuando bajaban con a Yelen a desplegar todos sus dotes artísticos armando los murales para la Semana de las Artes. Y sexo economía, que pudieron concretar ese campamento al Cañón de la Tuel, junto con los alumnos de quinto año. Perdón, bueno, estoy nervioso. Les soy sincero, no veo mucho las letras, por eso. Por otro lado, pudieron disfrutar la presentación de buzos junto a sus familias, que fue realmente una fiesta. Desde el equipo que conformamos la Escuela de Educación Secundaria Nº 1, profes, receptores, equipo de orientación, bibliotecarios, auxiliares, etc. Estamos tranquilos, porque cada grupo de egresados son miles de caminos que comienzan a transitarse. Caminos que construirán con herramientas, no solo pedagógicas, sino también humanas. Deben saber que ustedes empiezan a construir un mundo mejor para todos. Gracias a todos, porque ustedes son más jóvenes y estamos con todas las esperanzas puestas en estas nuevas generaciones. Gracias a las familias por confiar la educación de ellos en nosotros. Sextos, como equipo directivo queremos que construyan su propia historia, pero siempre con los valores que les inculcamos desde el San Martín. Tengan siempre una visión de grandeza humana. Ustedes podrán construir sus caminos. No es fácil, pero tampoco es imposible. Porque de avanzar y no quedarse, de eso se trata la vida. Y no se olviden que el San Martín siempre será su casa. Los vamos a extrañar. A todos les deseo un 2023 con salud. Y que el último día del año miremos el pasado sabiendo que todas las experiencias vividas nos dieron la sabiduría para afrontar un futuro sin temor. Muchas gracias. Buenas noches.